Reiteramos nuestra alerta sobre el dióxido de cloro, ya que a la fecha este no cuenta con un registro sanitario que permita su comercialización como alternativa terapéutica para la COVID-19. Su uso está probado como desinfectante de superficies y adicionalmente no contamos con ensayos clínicos en el país que busquen obtener información de seguridad y eficacia o sus supuestos beneficios para la cura de la COVID-19. Hacemos un llamado de atención a la comunidad en general frente a aquella publicidad que circula en redes sociales sobre productos que prometen curar la COVID-19, ya que automedicarse o usar productos que no cuenten con información robusta que garanticen la seguridad y la eficacia pueden traer serias consecuencias para su salud.